En este video les voy a mostrar cómo preparé estos ricos callos de almeja perla de una forma fácil y rápido. Yo aquí tengo 250 gramos de callos. Estos callos se llaman de almeja perla, pero si ustedes tienen callo de hacha o callo de lovina, también lo pueden preparar igual. Este así lo venden en estos trocitos. Yo compré 250 gramos y pagué 70 pesos. Nada más se enjuagan un poco con agua y ya están listos para prepararse. Para esta cantidad de callos yo voy a utilizar medio pepino, un trozo de cebolla morada y dos limones, sal, pimienta, salsa guacamaya o valentina y alguna salsa marisquera a su elección. Yo voy a utilizar las siete mares, pero ustedes pueden utilizar la salsa picante o marisquera que a ustedes les guste. También voy a utilizar chistepín molido, pero este es opcional. Voy a utilizar la cebolla morada, vamos a poner el pepino. Voy a retirar las semillas y voy a partir en medias lunas miradas. En un plato vamos a poner los callos, vamos a extender. Voy a acomodar los pepinos alrededor de los callos. Voy a partir la cebolla en medias lunas delgadas. La cantidad de cebolla aquí es al gusto. Solo voy a partir un poco y si considero que quiero más, voy a partir un poquito más. Voy a poner un poco de sal a los callos y al pepino. Yo estoy utilizando la sal rosita pero pueden utilizar la sal blanca. Y agrego un poco de pimienta. Pueden utilizar la pimienta que viene ya molida. Voy a poner un poco de chilcetit. Agregamos el limón tratando de que el limón cubra todos los callos. Es muy importante que pongan los callos descendidos. Que no los pongan unos arriba de otros. Para que al momento de echar el limón que queden todos los callos con limón. Voy a poner la salsa guacamaya. Un poco de la salsa. Esta es un poquito más picante. Vamos a poner la cebolla. Después de la cebolla vamos a poner un poco más de limón para que esta vez caiga el limón sobre la cebolla. Voy a poner un poquito más de sal para la cebolla. Y un poco más de salsa para que caigan los pepinos en la cebolla. Un poco de limón para los pepinos. Y esta sería la forma como lo vamos a servir. Pero también podemos revolverlo todo. Ya cuando lo vamos a comer podemos mezclar todos los ingredientes. Y así nos quedaría ya mezclado. Cuando hacen mucha cantidad pueden hacerlo en una bandeja y revuelven todo. Pero cuando hacemos poquita cantidad pues se puede preparar directamente en el plato. Espero que les haya gustado este video. Y yo los espero en mi próximo video tips. Si te gustó este video dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal para que sigas viendo más videos como este. Y recuerda que también puedes seguirme en Facebook, en Twitter y en Instagram. Yo soy Angie y te espero en mi próximo video tips.